Con cariño y sabor Para todas las mujeres del mundo En su día te canta Angelito Huaraca Mujercita bella regano de Dios Eres la prenda más linda de mi amor Eres la prenda más linda de mi amor Princesita linda dueña de mi amor Princesita linda dueña de mi amor Y la razón de mi existiré eres tú La razón de mi existiré eres tú Mujer, oh mujer tan divina Cual pétalo de una rosa Eres un ser indispensable Que desde el fondo de mi corazón Hoy te canto para ti mujer Mujer mi madre Mujer mi preciosa hija Mujer la que roba mis pensamientos y mi corazón Mujer, oh mujer tan divina de mi amor Mujer, oh mujer tan divina de mi amor Mujer, oh mujer tan divina de mi amor Días de la vida me harían falta Días de la vida me harían falta Para dar las gracias por todo tu amor Para dar las gracias por todo tu amor Mujer, oh mujer tan divina de mi amor Para que seques lágrimas de mi amor, para que seques lágrimas de mi amor Tú y yo los dos somos invencibles, tú y yo los dos somos invencibles Tú eres aire que respiro cada día, yo soy el fuego que te da tu abrigo Aquí está el sentimiento de tu guaraquito Mujer, mujer, ay mujer, bendita seas mujer Gracias